Hoy nos encontramos en Texas Roadhouse, uno de nuestros lugares favoritos para comer. Es un restaurante de steaks y costillas principalmente. La alimentación y decoración de este lugar es como una cabaña porque todo está hecho de madera. Tiene cactus y plantas de lugares desérticos. Además tiene muchos animales disecados. A nosotros nos gusta venir a comer aquí porque nos gustan las costillas que se caen del hueso, los cortes de la carne que preparan al estilo texano y el pan recién hecho con mantequilla. Es bien importante decirles y algo que nos acabamos de enterar es que la carne está recién cortada. No la congelan, es fresca. Las verduras, la lechuga, todo es fresco. Y el pan lo están horneando aquí. Pues a la entrada está el horno y todo lo están haciendo aquí. El mercado más grande de este restaurante es en Texas, como lo dice el nombre. Pero aunque ese haya sido el nombre, no es ahí donde comenzó, sino en Clarksville, Indiana. Mi ensalada favorita es la Caesar salad porque pues está muy rica. Y mi ensalada favorita es la house salad. Es una que tiene, bueno, diferentes tipos de lechuga, tiene quesos, jitomate y huevo. Además de los croatones o ¿cómo le dicen? Siempre me gusta acompañarla con una buena cerveza bien fría. Que por cierto, ese es otro dato curioso. Es el lugar donde tienen la cerveza más fría, la cual se encuentra a 36 grados Fahrenheit todo el tiempo. Aparte de por su cerveza bien fría, este lugar también es distinguido por sus margaritas. Ya que cuenta con más de 15 diferentes combinaciones, las cuales son muy populares. Otra cosa que caracteriza a este restaurante son los cacahuates. Esos te los, bueno, ha ido evolucionando la manera de comerlos. Porque te traen una cubetita con tus cacahuates y otra para que dejaras salir la basura. Ahorita ya no hay, ya solamente te puedes llevar tu bolsita con cacahuates. A la entrada del lugar, siempre en la sala de espera o en el espacio donde esperabas tu mesa, había siempre en el piso mucha basura de cacahuates. Es algo muy normal que se hace aquí. Se dice que la compañía regala más de 8 millones de libras de cacahuates por año. Que gasta más de mil millones de dólares al año en solo carne. Lo que siempre pido cuando venimos aquí es este corte de Cirlor. Hoy pedí 8 onzas. Y una papa horneada a la que le ponen queso amarillo, tocino y crema. Lo que yo siempre pido, o normalmente pido, es uno que se llama Bonin Ribay. Es un ribay con hueso o en otros lugares lo conocen como el tomahawk. Me gusta punto medio, que le salga sangre y que le escurra todavía. Y lo acompaño con una papa al horno, con queso y tocino. Mari y yo pedimos la ensalada al principio y el Bonin Ribay. Lo mismo que pidió mi papá. Me gusta que esté así roja la carne todavía. Delicioso, eh. Lo único que me atrevería a decir que no me gusta sobre este lugar es el hueso. Lo que no me gusta es que no lo puedo ruñir sabroso. Toda la gente se me queda viendo. Entonces tengo que dejarlo a medias o si lo quiero ruñir me lo tengo que llevar a la casa para poderle dar macizo gusto. Y pues la mejor manera de terminar esta comida es con un postre, un brownie con nieve. Salud, querido. Pues aquí terminamos con este video. Esperemos que les haya gustado. Y si les gustó denle like. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!